Como intelectual venezolano yo me dirijo al Papa Francisco. Papa Francisco que es de origen argentino, realmente. Al Papa Francisco porque el Papa Francisco es justo. Él busca el amor, él busca la unidad, él busca la integración, él busca que el camino sea hacia Dios. Él dice como Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Porque claro, si él dice que él es el camino, la verdad, el camino, la verdad y la vida eterna, es porque él hace lo que Jesús dice. Y todos los que pensemos así, también lo somos. Yo le pido al Papa Francisco que vigile la situación de Venezuela. La situación de Venezuela que realmente por el combate hacia la Iglesia Católica, por el combate hacia la dignidad de las personas, por el combate hacia la defensa, pues, la defensa de... Porque evidentemente hay que defender la democracia en Venezuela. Y con esa democracia en Venezuela, con el retorno de la democracia en Venezuela, entonces ya se puede salvar toda América Latina. Porque como él bien sabe, el grupo del ALBA, la coalición del ALBA, es, bueno, un foco de infección contra el catolicismo, el cristianismo. ¿Por qué? Porque elimina la dignidad de los seres humanos. ¿Por qué? Porque ataca a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque hay muertos. ¿Por qué? Porque hay presos políticos. ¿Por qué? Porque hay mucha inseguridad. ¿Por qué? Porque hay muchos exiliados. Que solamente por decir la verdad, contra el régimen chavista en Venezuela, que es ilegítimo, por cierto, ya esto dicho por la Real Academia Española, que escribió, se dirigió a Maduro, y ya le dice que es ilegítimo directamente. Entonces yo le ruego al Papa Francisco, que actúe para sacar esa bestia roja que está en Venezuela, que está haciendo daño a toda América Latina, que es el chavismo. Para que en Venezuela se recupere la democracia, y al recuperar en Venezuela la democracia, Venezuela seguiría colaborando con todos los países. Como siempre lo ha hecho con Cuba, pero evidentemente cuando hay alguna catástrofe natural, o por defender la democracia. El Papa Francisco está bastante capacitado, está puesto por Dios para eso. Por eso yo, como intelectual venezolano, que me llamo Carlos Alberto Acosta Suárez, investigador de la Biblioteca Nacional de España, de la Biblioteca Nacional de Francia, de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando en Madrid, aparte con mis 41 años en defensa de los derechos humanos, les pido al Papa Francisco, que interceda, y que realmente busque la libertad para Venezuela, para que Venezuela sea libre, y así con Venezuela, todos esos países que Venezuela, que el señor en Venezuela mantiene, como él sabe muy bien, que es Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador. Y esto también se ha extendido para Argentina, como él lo sabe, y para todos los países. Realmente, también rosa a Brasil. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez, desde París. Si quieres buscar algo de estar aquí en persona, buscas por Carlos Alberto Acosta Suárez, poniéndolo por separado en google.com, youtube.com, agregar embajadas, agregar 28 años de política, agregar 41 años en defensa de los derechos humanos, agregar izquierda, agregar socialismo, agregar Holán, agregar Chávez, agregar Zapatero, agregar inicio en el periodismo, periodismo y contra el terrorismo. También defensa de la iglesia católica, y evangelios. Gracias por su atención, como siempre a sus órdenes. Gracias.